El Partido Popular de Jerez ha lamentado que el Ayuntamiento tarde un año en pagar sus facturas a los proveedores, pese a las cantidades de dinero que a su juicio ha recibido el Ayuntamiento del Gobierno de España. El concejal del PP, Jaime Espinar, considera única la oportunidad que ha tenido el consistorio de reconducir su situación financiera con todas las líneas extraordinarias de financiación que ha aportado el Gobierno de Mariano Rajoy. El Espinar lamenta que Jerez sea conocida en toda España por lo que tarda en pagar a los proveedores, una situación de la que solo es responsable, ha indicado el Gobierno del PSOE, ya que el PP, según Espinar, consiguió rebajar el periodo medio de pago a proveedores en 150 días en la peor época de la crisis económica.